No se, lo sorprendió, dice Kathy Dolande que la moda masculina es no usar correa con vestido. Ok, ya ves. No se, no me entra eso, pero fíjese usted, la vieron ahí. Yo como correa llevo nomás en la peli. Cuando la vuelvan a ver, mire la gargantilla que usa. Espectacular, es un cuello... Digno. Digno, ¿de dónde es? De París, ¿no? De París. Mira, en un cuello hermoso, de una muchacha bonita. Dice que ella está gorda. Opa. Yo creo que a ella le falta un par de libras. Sí. Para que la maraca suene. Hay que hacerle chermilla a la maraca para que suene. Hay que hacerle chermilla para que suene la maraca. Oiga, en el plano nacional, déjeme completarle este problema de ayer, que les hablaba sobre la comunicación y la matriz. Comunicacional. Comunicacional. Que define al final del día quién controla qué. Uno de los grandes problemas, estimados televidentes y dirigentes políticos de este país, es la falta de comprensión que yo veo en los partidos políticos, en las dirigencias políticas y en los ministros y presidentes del país. Es que no tienen una conciencia clara de que la política moderna es el dominio estratégico de la coyuntura. La coyuntura es una categoría histórica y de carácter estratégico. El hombre y dirigente que sepa tener el dominio estratégico de la coyuntura entiende lo que es verdadero problema de comunicación. Y fíjese lo que ocurre cuando usted no logra entender esto como precisión. En este momento, en el mundo y particularmente en nuestro país, los medios de comunicación, y hablo entonces en términos generales, no solamente las redes sociales, la televisión, tienen un dominio absoluto del mensaje que usted recibe. Los medios alternativos como nosotros intentamos introducir en la matriz de comunicación nuevos elementos para que usted piense. Y usted decida lo que quiera decidir. No es nuestra función hacer que usted decida, nuestra función es que usted esté informado. Es la diferencia. Entonces, los dirigentes del gobierno, como pasó en el gobierno pasado, no ven el problema donde debe estar. No es en el emisor del fake news o de la noticia o de la manipulación es donde está el problema. Entonces, se concentran en atacar a los medios. No. Los medios de la industria de comunicación es la más desregulada del mundo. Para que usted lo tenga claro. Y no es el problema desregularla a ella lo que importa realmente. Lo que importa es que los generadores de poder para cambiar la sociedad entiendan que el problema no está en quién emite la noticia, sino en dónde yo opero en el receptor de la noticia. ¿Quién es el receptor de la noticia? Usted. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas? Algo de eso está haciendo. Es ir a la base que recibe la noticia y dar su posición frente a ella. No está interesado en contestarle a quien quiere manejar su agenda. O sea, los partidos políticos, en la formación de sus dirigencias y de sus representantes a puestos de elección popular, tienen el deber y la obligación de prepararlos para el manejo estratégico de la coyuntura. El hombre en este mundo que mejor maneja esas coyunturas, los hombres, los clientes, observen en el mundo, el presidente de los Estados Unidos, que es un gran comunicador, Fernando, un hombre que sabe manejar la coyuntura. Que es alguien que fue primero comunicador y después político. No olvidemos eso. Y que, aunque no es político, entiende el manejo estratégico de la coyuntura. Él, cuando tiene un problema, suelta inmediatamente otro y crea suficientes elementos para dar su control, enfrentando a los medios de comunicación en forma directa, sin ambajes. Pero él baja la opinión y ¿qué hace? Se dirige entonces a las bases. El presidente de los Estados Unidos tiene el control ideológico de la base republicana en casi el 98% y tiene un nivel de influencia en la base conservadora menos progresista del partido demócrata. Eso lo hace un gran, le eleva la posibilidad de reelegirse. Otro de esos grandes comunicadores es el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Su imagen corporal, su precisión, su estrategia. Putin. Vladimir Putin. La señora Merkel lo tenía y ha bajado el nivel y la señora May nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. Nunca. Se fija, por ejemplo, que en España todos los dirigentes carecen de esa comprensión y por eso andan como andan, como ardillas. El ardillismo, decía Torrijos, es esa capacidad que tienen algunos dirigentes y algunos también de que se tiran de, ¿cómo se llama? De, 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 de Juan dos Juanes, de comer en todos lados y no tumban nada. Fíjense que el pájaro carpintero siempre está en el mismo, tac, 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 y tumba. El ardillismo político, esa expresión clara de la falta de esa comprensión. Y cuando usted lo traslada a los partidos políticos, por ejemplo, en una democracia, los partidos de oposición, que no entiendan esto, ¿en qué se convierten entonces? Se convierten en majenejadores a la defensiva. Están totalmente, están siempre a la defensiva. O, barones de cola. Y cuando no están a la defensiva, comienzan a darle consejos al gobierno en turno. Y eso lo que hace es que le hace perder su discurso, pierde legitimidad política, social y de dirección. La oposición tiene que hacer el papel de oposición y entender que el discurso de oposición no lo inhabilita para en algunas ocasiones brindar apoyo a las cosas estratégicas que coincidan con su discurso político. Entonces usted está viendo todo esto en medio de un momento en que las redes sociales entran al juego político y que son las empujadoras de la manipulación e incluso de la multiplicación de las falsedades de los que se conocen como fake news y que son instrumentos para la aplicación de políticas nefastas como cuáles, por ejemplo, el lawfare. La tirada de una información que se recoge un periódico o una televisión y entonces se convierte en una investigación y esa investigación lleva a la detención, a la ruina de familias, de fortunas o actos administrativos, como el caso que tomó los Estados Unidos. Esa ley Clinton, nada más que es una ley administrativa para obviar el tener que ir a un juicio cuando no tienen suficiente información jurídica para, porque acuérdese que en la justicia debe trabajarse sobre la base de hechos reales. Entonces, la lista Clinton es investigación de carácter, de inteligencia policíaca, de inteligencia estratégica para tratar de destruir a gente sin tener que tener tú la responsabilidad y ellos no te condenan a ti, sino dicen que tus empresas no pueden hacer negocios. Entonces, se ha establecido la extorsión como un elemento de lucha política. Es la falta de comprensión de todas estas cosas. La que nos lleva, por ejemplo, ayer escuchaba, Fernando, a la diputada Petita Ayarsa de circuitos 10-2, creo que es. 10-2. 10-2. Con mucha franqueza. Inocencia. Sí, franqueza. La verdad es que era inocencia. Naif, la palabra, es una inocencia cautivante. Defenderlo que desde el punto de vista de ella es lo que ha aprendido. Nosotros no podemos pedirle a nuestros dirigentes electos que sean mejores que la sociedad. Hay gente que se ensaña porque es indígena, entonces le vamos a caer encima. No, los pueblos no son malos, decía Omar Torrijos. Son los dirigentes los que tienen la responsabilidad. Y es la falta de esa formación, de esa educación política, económica, social, lo que lleva a la formación de una joven como esta que tuvo la osadía y ganó siendo mujer en una sociedad completamente difícil. Y entonces, con esa posición casi prácticamente ingenua, sale a defender lo que ella cree. Porque es que en la región de Donoya, ¿dónde se genera empleo ahí? Sí, ¿en qué? Dígame. Entonces, cuando ustedes hablan de salario de 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 dólares, para ese sector pobre que vive de 100, de 120, de 3 dólares al día, es una fortuna. Entonces, esa falta de comprensión, de educación, hace que el mensaje distorsionado que estamos mandando sea reinterpretado por ellos como la conducta correcta. pero ayer vi lo peor. En la Asamblea Nacional, en periodo de incidencia, propuestas legislativas que van desde meterse con la caja del Seguro Social hasta proponer porque es socialmente y éticamente, hasta eso, escuché, que el Banco Nacional preste hasta 10.000 dólares con 1% de interés. Usted se ha visto cuando esas cosas surgen. No, y lo de los billeteros, dale más, no cambio de nada. Pero ese es populismo en su máximo nivel con alta dosis de respalda, de responsabilidad y lo hacen gente que está en la corriente gobiernista. Cuando uno mira esas cosas, entonces uno comienza a pensar, ¿cómo fue que comenzó la crisis en Costa Rica? Así mismo. Para complacer a la audiencia política le propusieron de todo. Costa Rica es la Suiza de América, Costa Rica nunca fue la Suiza de América de nada. Costa Rica no tenía recursos para sustentar el nivel de bienestar que pretendía creer que tenía. El resultado de eso, la quiebra. Entonces, nosotros estamos manejando esta situación mientras el presidente de la República está haciendo una propuesta de transformaciones estratégicas, otras fuerzas de él están en el sentido contrario. Entonces, aquí es donde viene el problema fundamental. En la dirección del Ejecutivo no están entendiendo que el manejo estratégico de la coyuntura es lo que caracteriza la vida moderna. Le voy a dar un ejemplo. El presidente de Panamá estuvo en divisa, hizo unas propuestas a mi juicio en el sector agropecuario y para la Escuela Nacional de Agricultura el Instituto Nacional de Agricultura porque en realidad eso es la Escuela Nacional de Agricultura. La propuesta de convertirlo en un instituto elevó los niveles de expectativa de los estudiantes. ¿Y qué dijeron los estudiantes ayer? Hombre, aquí no viene este director, este responsable se llama el director del atraso. y al no entender el manejo de esto saltaron la propuesta y entonces la propuesta generó una reacción una reacción que no pudieron prever por no tener el control estratégico de la coyuntura. Uno cuando va a hacer una reforma uno estudia a quién se la va a hacer y las posibles consecuencias para no entorpecer el camino. Entonces ahora a las nueve después de lo que pasó ayer que nos dejaron entrar al director del Instituto Nacional de Agricultura hoy tiene que ir una comisión pero vi en el decreto que nombra a los que van a hacer la reforma al ministro del MEF al ministro de Agricultura y al ministro de Educación. Los ministros no están para eso. No perdamos el tiempo en eso. Pero fíjense lo que pasa en la Escuela Nacional de Agricultura para darle lo que quiero es utilizar ese elemento para que usted vea por qué es importante. Esto no es un problema de los medios de comunicación no le van a echar la culpa a los medios de comunicación esta es la falta de dominar estratégicamente la coyuntura del cambio que estás propiciando que es la vía correcta el cambio propuesto para elevar la Escuela Nacional de Agricultura a un nivel mayor es un cambio en la vía correcta pero en la ejecución ¿no? Se han cometido errores que tienen que corregirse porque apenas tiene unos ocho días diez días de gobierno. y fíjense lo que está pasando en esa escuela desde que el meduca intervino en la escuela y dejó ser la escuela una responsabilidad del Mida donde manda a dos no manda a nadie es un caos y eso fue lo que pasó eso es lo que está pasando ¿por qué? porque ya los maestros se van por otra ley para tener una escuela como la Escuela de Agricultura que tiene internado que tiene otra función hay que haber reglas nuevas pero tú no puedes manejar esto con la misma burocracia con que se maneja el meduca tienes que tomar una decisión es como en una casa en donde los padres quieren hacer uno el bueno y otro el malo tú castigas y yo adoro eso no funciona la mamá y el papá deben ser la mamá y el papá ambos con la capacidad de tomar las decisiones coyunturales de su casa en forma estratégica no es que yo tengo esto tú mandas y cuando tú no estás yo soy el bueno y tú eres la mala no, no, no eso no funciona en ningún lado del mundo entonces yo le quiero recomendar al gobierno que en su programa tiene cosas importantes que realizar estratégicas la matriz de comunicación que se está generando estimados señores del Ejecutivo está impulsada a impedir que ustedes hagan reformas fíjese ya pasó una cuestión allá en la cárcel el viernes los maestros tienen una amenaza de huelga hoy hay un hoy un paro escalonado en el Santo Tomás y la matriz de pegarle la falta de comprensión de la asamblea del nivel de disgusto que hay en los sectores de la sociedad genera entonces el caldo de cultivo para que la matriz de antirreformista se imponga presidente Cortizo entonces usted tiene que tomar una decisión estratégica fíjese el asalto permanente que le han dado a un joven diputado Juan Diego Vázquez en lo personal lo vi una vez que vino aquí y él viene siempre a hacer su punto de vista comparta o no comparta su punto de vista hasta ahora me parece un muchacho con la capacidad el ataque que le están dando demuestra la falta de capacidad política de sus adversarios no de él él es la figura central hoy de la asamblea nacional los demás por más que griten por más que pongan propuestas demagógicas para mí no le llegan ni a los tobillos a este muchacho para que lo sepan y la opinión pública lo mira exactamente así entonces si usted mira la propuesta del señor presidente Cortizo que tiene un conjunto de reformas importantes en la caja del seguro social él habla de reformas en salud vamos a ver habla de reformas en el agro vamos a ver habla de reformas en la constitución Fernando entonces ¿a quién le conviene el status quo? ¿al pueblo? no el status quo le conviene al poder al poder económico porque hay una nueva fuerza con propuestas y en el círculo de espera la sustitución de las próximas fuerzas son de carácter reformistas y de reformas estructurales yo lo que hago es llamado a las fuerzas del PRD a las fuerzas del pan biodemocrático al poder del panameñismo si estamos interesados en realmente hacer la transformación hagamos un frente común para las reformas eso no quiere decir y critiquemos con firmeza las cosas que hace mal el gobierno a eso fortalece la democracia eso no le hace mal absolutamente a nadie y es por ello que es importante incorporar a este debate a nuestra intelectualidad dice que nuestra intelectualidad ha desaparecido del debate entonces están escribiendo los que menos conocen y es probable en una sana intención pero de buenas intenciones está lleno el camino al infierno lo que debemos entender todos los panameños es que frente a nosotros se están produciendo hundimientos y errores estratégicos en la conducción del Estado y particularmente en la economía entonces no podemos estar jugando a la irresponsabilidad de estar proponiendo subele la cuestión a los billeteros dale préstamos al 1% dígame que banco en el mundo presta 1% en Japón no se cobran no se cobran intereses por depósito usted tiene 100 mil dólares lo ponen en el banco y no le pagan intereses por el depósito porque quiere fomentar pero se cobra si usted pide un préstamo para que usted tenga una idea el costo del préstamo en Argentina es casi del 100% el costo en Brasil del financiamiento es enorme hacer políticas de ese tipo en el banco nacional que opera en Panamá como si fuera un banco central es el mensaje más perverso que podemos mandar de señal al mundo financiero porque le vamos a hacer a ellos y no se lo hacemos a todo el mundo esas políticas populistas nos pueden sepultar una de las ventajas del sistema económico panameño ha sido su apertura desde el año en que Nicolás Ardito Barleta introdujo el centro financiero y en el 84 introdujo las reformas estructurales y que Ernesto Pérez Valladere implementó en el año 94 se crearon las condiciones materiales más el traspaso del canal para este desarrollo entonces ¿qué si tenemos que hacer? un desarrollo José que yo creo que la gente se mentalice Panamá entre 1963 y 1994 creció en 23 mil millones de dólares entre el 2008 y el 2018 crecimos 40 mil millones de dólares esta es la cifra entonces ¿qué si hay cosas que reformar? hombre las que propuso Rómulo Russo en su programa la que puso José Blandón en su programa la que propuso Nito Cortez eso que ganó entonces vamos a amalgamar esto ya hay un un mandato para cinco años hombre empujemos la carreta todos por el mismo nivel hay gente empujando en el sentido transversal otro en el vertical otro en el horizontal y el resultado de esas fuerzas es cero no se mueve entonces hacemos anuncios con resultados negativos a pesar de que el anuncio es correcto lo que no está siendo correcto mis queridos amigos del gobierno es que no hay una política de comunicación clara ni hay una comprensión de que todo proceso de reforma cuando arranca tiene una reacción las reformas siempre siempre generan gente en contra por miedo y una de las formas más fáciles de influir a la gente es con el miedo por eso hay miedo a la reforma educativa miedo a la reforma de la educación sexual de nuestros niños y entonces utilizan el miedo como arma y la mentira como impulsador y entonces apelan a lo más la gente responde por sentimientos negativos siempre con mucha más al miedo al odio al racismo por eso esas cosas hay que combatirlas pero no se combaten cerrando medios se combaten yendo al debate ideológico hay debate cuando usted pone su idea Fernando pone la idea yo pongo la mía y se acabó y seguimos conversando no hay debate cuando Fernando dice algo yo saco a Carlos personalmente ya ahí se murió el debate les dejo estas reflexiones porque yo si creo que hay que hacer las reformas el país no puede darse el lujo de no reformar la educación de no reformar la salud de no impulsar cambios en la constitución importantes de no cambiar la conducta política pero eso no se logra por decreto eso se logra con educación y recuerde no hay pueblos malos eso es un pensamiento de un sentimiento que me inculcó el general Torrijos no hay pueblos malos no le echemos la culpa a la diputada Petita Yarsa no en todo caso la responsabilidad de su preparación es de su partido no es de ella y si su partido no puede dar un paso para que prive el bien común entonces su destino ya está sellado así es así es que no la 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 Gracias.